Los bandas han marcado toda una época y han marcado también el origen y el vestido de la música de este país, de la música contemporánea. Nunca nadie ha puesto una batería en un grupo de música cubana. Eso es una innovación importantísimo. Se dice por ahí que son los Rolling Stones, que son los Beatles, ese nivel musical. Más allá de que si es popular, yo creo que es una música cultísima también. Para él, La Habana era una inspiración. A mi padre le encantaba y ver qué pasaba en el barrio, en la calle. Y que sea feliz que yo no te tují con maní. Maní, maní. Es una cuba intensa, una cuba de una identidad que va por dentro. Cuando hago coreografía a Bambam, me es muy fácil porque la música te va conduciendo fácilmente. Radio Rebelde, La Habana. Juan Formel, figura mayor del pentagrama cubano quien falleciera repentinamente en la noche de ayer miércoles 1 de mayo. La noticia ha entristecido a la nación entera. la noticia. Gustavo. Conta. ¡Conta!